¡Hola, hola, hola! Bendito Dios para encontrarnos en el camino. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Y muy, pero muy bienvenidas. Realmente es un enorme placer dar comienzo a un nuevo programa, a una nueva emisión de nuestro queridísimo programa. Bendita la luz, bendito el Señor, bendito todo. Es la luz de tu mirada, mi reina. Muchas gracias por estar ahí, desde el alma. Vos sabés que lo digo desde el corazón y es así. Bueno, hoy tenemos un programa, como siempre, lindísimo. ¿Cómo lo llamo? ¿Cómo es el programa? ¡Imperdible! Sí, absolutamente imperdible. Un programón lindísimo producido para vos, con todo. Con excelentes artesanas hoy, especialistas en lo suyo, que nos van a hacer unas cosas, nos van a enseñar a hacer cosas lindísimas. A no desaprovechar nada, ni un minuto de este programa. Quédate ahí, ponete cómoda, que ya mismo paso a contarte quiénes nos acompañan. ¿Sí? Dale. Ahí vamos. Se encuentran con nosotros la señora Mónica Soma, que nos va a tejer un poncho hecho en dos agujas y crochet, o sea, las dos técnicas. También se encuentra con nosotros Silvina Buquete, que nos hace una caja portapañuelos en carta pesta. Y también se encuentra con nosotros Carolina Rizzi, que nos hace un bolsillero para máquinas de coser. Como verás, todos proyectos lindísimos, prácticos, fáciles de hacer, fácil de resolver, para que lo hagas para el hogar, como salida laboral, para lo que vos quieras. Y todo esto también acompañado siempre con nuestras revistas, por supuesto, de Ediciones Bienvenidas, donde además de estas cosas, tenés un montón de otros proyectos lindísimos que te van a encantar. Nada más tenés que hacer esperar el lanzamiento y están en los kioscos. Bueno, ponete cómoda, un cafecito, un tecito, un mate y damos comienzo, damos comienzo a nuestro programa. Sí, hoy, damos comienzo, ahora mismo, ya. ¡Vamos, bienvenidas! ¡Sí! ¡Arrancamos! Ya salió el número 3 de Crochet Deco, las mejores ideas para el hogar, individual y servilletero, cortina con puntillas, carpeta circular y mucho más. Es el número 3 de Crochet Deco de Bienvenidas, imperdible. Bueno, y aquí estamos con Mónica Soma. Hola, Mónica. ¿Cómo estás tanto tiempo? ¿Todo bien? Sí, ¿cómo? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. No, por favor, un placer que estés con nosotros. Bueno, lindo proyecto lo que trajiste, un ponchito. Con el cuello abrigadito. Sí, encerradito y en dos técnicas. Sí, dos técnicas y también está la flor y vamos a aprender un poquito de cada cosa. Un poco de cada cosa. Bueno, te escuchamos, Mónica. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días. Muy bienvenida. Les voy a ir mostrando. Primero, les traje en otro hilado, ¿sí? Para que lo puedan observar un poquito mejor, chicas. Pero, en realidad, esta técnica la utilicé con un hilado grueso. Usé una aguja número 7 de Crochet. Y, para comenzar, primero serían nuestros cuadrados, ¿sí? Ahora les voy a ir mostrando. Acá. Voy a hacer un anillo y lo voy a cerrar en el dedo y voy a subir con 4 cadenas, una vareta, una cadena, otra vareta. Así hasta obtener 12. Bueno, después voy a subir. Vamos a hacer 5 cadenas. Ahí está. 5 cadenas. Uno sin tejer. En el próximo, voy a hacer, perdón, ahí. Vamos a hacer 1, 2. Hago 2 varetas sin cerrar, cierro juntas y ahora hago 3 cadenas y, nuevamente, en el lugar de nuestra cadena, vamos a hacer 3 varetas sin cerrar. ¿Sí? Para hacer, para formar una piña. Ahí. En este caso estoy utilizando un hilado más fino para que lo puedan observar un poco mejor. Ahí. Y la aguja es número 5. Bueno, les voy a mostrar uno un poquito más avanzado. Ahí. Vamos a hacer las 3 cadenitas. Es igual. Voy a formar. Así voy a tener que hacer 12 veces. O sea, lo repetimos 12 veces. Cierro. Una vez que lo tengo, este hecho, este paso, vamos a pasar al siguiente, que sería este pasito, que ya está hecho. Vamos a hacer 5 cadenas en cada arco de nuestras 3 cadenas que hicimos en la hilera anterior. ¿Sí? 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a tomarlo en el centro. En el centro vamos a hacer un medio punto. Y ahí nos va quedando. Vamos a hacerlo toda nuestra hilera. O sea, 12 veces. Ahí. Así vamos formando. Sería todo el centro de nuestro cuadrado. Ahí. Acá tengo el otro. Este paso ya está más avanzado. Ya hice toda la hilera. Lo que quiero explicarles es lo que serían las puntas. Cuando voy a cerrar, cuando voy a hacer la última hilera, voy a hacer 2 cadenas, una vareta en el centro. Y después voy a continuar con 5 cadenas, un medio punto y 5 varetas, 3 cadenitas, nuevamente 5 cadenas, un medio punto en el arco de cadenas que viene hacia adelante. Y ahora vamos a hacer 5 cadenas, un medio punto. Les quiero explicar lo que serían las esquinas. Un medio punto y directamente, no hago nada y paso directamente y hacemos las 5 varetas seguidas en nuestro arco de cadenas. De esta manera vamos a ir formando lo que serían nuestras puntas. 4, faltaría 1. Ahí. Así nos va quedando. Bueno, les quiero mostrar. Ahora les voy a mostrar el terminado. Ahí nos quedó así. Nuestro terminado sería este. ¿Ven? Acá tenemos todas nuestras 4 partes. El poncho tiene en realidad 8 partes, ¿sí? Que las vamos a hacer 8 partes iguales. Si quieren podemos hacerlo combinado o en un mismo hilado, como ustedes prefieran. ¿Sí? Bueno, lo que les quiero mostrar es cómo lo vamos a ir cosiendo. Se los traje en otro color como para que se pueda ver la diferencia. Vamos a ir tomando de un lado el punto y del otro. Así, bien seguiditos. Entonces se nos va a ir formando una cadenita en el centro. De un lado y del otro. De un lado y del otro. ¿Sí? Todos nuestros contornos ahí, que sería la unión. Y nos va a quedar ahí. Nos quedaría la trencita que está en el centro. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar en uno en el terminado. ¿Cómo nos queda? Vamos a sacar ahí. Acá está. Ahí les traje, ¿eh? Son 8. Dos. Uno de un lado y del otro. Vamos a hacer. Esta sería nuestra punta. Y de acá serían los costaditos que vamos a hacer en la parte de los hombros. Lo que les voy a explicar es uno que va en la mitad, que va a ir colocado en el centro. ¿Sí? Que es el que vamos a coser. Que es la parte, sería la parte de nuestro cuellito. Bueno. Es la mitad. En vez de hacer 12 varetas, vamos a hacer 8 varetas para poder formar 7 piñas. ¿Sí? Que sería nuestra mitad del trabajo y las puntas. Lo que les quiero mostrar acá es el cuello, vamos a hacer en dos agujas. Ahí. Y serían un 8. Ajá. Una torzada. Sí, una torzada. Exacto. Serían 3 revés, 3 derechos, 3 revés, 8 derechos para hacer la torzada, otra vez 3 revés y nuevamente 3 derechos. Y son 20 puntos. Entonces, sería todo el ancho del contorno de nuestro cuellito. ¿Del cuello? Claro, depende de mi lado. En este caso, medía 40 centímetros. Claro, es un lado un poco más grueso que este. Claro. Sí, sí. Sí, totalmente. Sí, sí. Bueno, así que... Quedó explicado. Sí. Muy bien. Cuantaría la flor nada más, pero no tenemos tiempo. Bueno. Bueno, gracias, Moni. Muy nada. Gracias a vos por invitarme. ¿Queda el material en Material TV? Sí. ¿Y la puntilla también? Sí. Perfecto. Todos los diagramas. Gracias. Bueno, y ahora nos vamos a un corte y seguimos con Silvina Buquete, que nos va a hacer una caja porta pañuelos en carta pesta. Globos Tuki, productos para toda ocasión. Nos preocupamos para que logres tus proyectos según tus deseos. La más amplia variedad de globos nacionales e importados, diversidad de medidas en látex y metalizados, lisos e impresos. Desde 1964, productos de calidad y excelencia. Con las licencias de Winnie Poo, princesas, meca y películas y series, Globos Tuki, fabricamos los globos que a vos te gustan. www.globostuki.com.ar Ya está en todos los kioskos el número 4 de muñecas románticas. Bienvenidas, nena con mascota, nena con mascota, hada madrina, muñeca caramelera y más. Es el número 4 de muñecas románticas de Bienvenidas. Se agota. Bienvenidas presenta el número 1 de pátinas y falsos acabados. Variedad de técnicas y estilos con las últimas tendencias en decoración. Cofre con aplicaciones, juego de tocador, jarrones y mucho más. Todo explicado con paso a paso fotográfico. Pátinas y falsos acabados de Bienvenidas para crear y decorar. Ya está en todos los kioskos. Ya salió el número 3 de Aprendiendo a decorar tortas. Divertidos animalitos, torta cartera para 15 años, flor a la vaquita y mucho más. Es el número 3 de Aprendiendo a decorar tortas de Bienvenidas. Se agota. El Tigre Fibro Fácil, donde vas a encontrar todo para realizar tus ideas, para regalar, para decorar, para vos. Vení a El Tigre que te espera en sus dos sucursales, en Devoto Lope de Vega 3385 o en Núñez Cabildo 3251 o a través de la web www.fibrofacileltigre.com.ar Ya está en todos los kioskos el número 4 de Capitoné, cartera en punto molinete, cartera con moños, el suplemento de eco hogar y mucho más. Es el número 4 de Capitoné, carteras y bolsos de Bienvenidas. Se agota. Ya salió el número 2 de Cestería con papel, original lámpara rústica, portabolsitas, collar con espirales y las mejores ideas. Es el número 2 de Cestería con papel de Bienvenidas. No se lo pierda. Bueno, y aquí estamos con Silvina Buquete. Hola, no más Silvina. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Buen día, buen día a todos. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ya para trabajar hoy con un trabajito sencillo, ¿eh? Sencillo, reutilizable, de una caja. Ideal para este tiempo que estamos, ¿sí? Porque estamos en invierno, el frío y siempre es bueno tener a mano... Los portapanuelos. Los portapanuelos. Tener pañuelitos ahí en una mesita, en un baño, en lo que... Donde quieran ustedes, para tenerlos tan a mano, ¿no? Que la verdad que lo necesitamos. Tal cual. Bueno, carta apesta hoy. Carta apesta. Bueno, te escuchamos. Bueno, muy bien. Bueno, ¿cómo les va? Vamos a trabajar hoy... Vamos a hacer una reutilización, ¿sí? Vamos a hacer un reciclado. ¿Por qué? Porque voy a hacer esta caja para pañuelos descartables que, miren, voy a partir de una caja que nosotros podemos comprar en el supermercado, en las farmacias, donde ustedes quieran, ¿sí? Si bien la pueden hacer en cartón, me pareció mucho más simple hacerlo de esta manera porque siempre, una vez que terminamos los pañuelitos, la tiramos. Bueno, esta vez no, la vamos a reutilizar de nuevo. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Una vez que tengo esta cajita, lo que voy a hacer es cortarle, porque viene con unas aletas acá para poder cerrarlas, yo las voy a cortar para que me quede acá estos bordes lisos. Y ahora lo que voy a hacer es darle, hacerle toda una técnica de carta apesta para darle firmeza porque si no, esta caja es muy blanda. Voy a tomar por un lado, ¿sí? Voy a tomar el pegamento que es plástico, perdón, cola vinílica, sí, con agua. Hacemos una solución, ¿sí? La vamos a diluir. Y luego vamos a tomar papeles de diario, que lo que hacemos es trozarlo, ¿eh? Así. Vamos a trozar. Ahí. Es importante trozar con los dedos, no usar tijera para que no se noten los bordes. Bien. Una vez entonces que ya trozamos los papeles, lo que vamos a hacer primero es colocar bastante, así, pegamento ahí sobre primero la caja, ¿eh? Va abundante. Pónganlo así. Vamos a colocar bien. Y ahora entonces lo que voy a ir haciendo es colocar, esto lo voy a apoyar así de esta manera, vamos a ir colocando los trozos de papel. Lo pegamos y después por encima vamos a ir pasando el pincel para que esto quede bien pegado. Pasamos así. Podemos utilizar muchas veces los bordes del papel, ¿sí? Para aprovechar y ponerlo así de esta manera en el borde de la caja. Así entonces vamos a ir haciendo todo despacio para que no se nos muevan, no nos queden muchas arrugas. Vamos a ir colocando de esta manera bien los trozos de papel. Esto lo vamos a hacer en las cuatro caras, ¿sí? De esta caja y también lo vamos a hacer en la tapa. La tapa, como es importante porque de acá es donde van a salir los pañuelos y necesitamos que digamos que se va a usar bastante, vamos a poner tanto en esta parte de arriba como en la parte también interna todos los pedacitos de papel. Cuando nosotros venimos acá en esta parte vamos a apoyar el papel, ahí, así y en esta parte que es donde está, digamos, el orificio para poder sacarlos. Una vez que nosotros el papel se humedece, después con los dedos nosotros hacemos para adentro y van a ver que se va a poder marcar bien la forma que tiene ovalada en este caso la caja. Bien, una vez entonces que ya completaron toda la caja, dejan secar entre capa y capa. Les conviene hacer por lo menos tres capas de cartapesta para que esto quede bien firme. Entonces, fíjense, yo ya la traje acá, ven que ya queda bien firme, dura. Lo que voy a hacer ahora es decorar. En este caso yo lo decoré, como vieron en el terminado, que está hecho con un decoupage. Tiene unas, digamos, unas servilletas muy lindas, todas en composé. Entonces, como voy a hacer el decoupage, lo primero que vamos a hacer, vamos a pintar toda la caja en color blanco. ¿Por qué? Porque cuando hacemos decoupage, las servilletas tienen un papelito blanco, así que después transparenta. Entonces, si yo la pongo directamente sobre el papel de diario, transparenta toda la tinta que tiene el papel. Entonces, conviene dar toda una mano de acrílico color blanco a la caja. Y ahora entonces vamos a comenzar a decorar. Como les contaba, miren, yo elegí unos papeles así en composé, miren qué lindos, con rayas, con flores, con lo que sea, que es lo más lindo que queda. ¿Qué voy a hacer entonces? Una vez que ya elegí, ¿sí?, los papeles que voy a utilizar. Como les decía, miren, el papel, la servilleta tiene unos papelitos blancos en la parte de atrás, que lo que hago es sacarlos, los retiro y utilizo solo esta parte. Ahora entonces vamos a empezar a decorar. Lo que hago, voy a colocar de vuelta el pegamento que venía utilizando anteriormente. Vamos a colocar bastante, por ejemplo en esta parte, ahí. Y entonces yo voy a colocar, primero voy a tomar la servilleta y voy a colocarla más o menos ahí, ¿sí?, ahí está. Entonces, una vez que hice esto, la vamos a apoyar muy suavemente porque la servilleta cuando está así, es muy finito el papel y puede romperse. Entonces les conviene trabajarlo despacio, así, suave. Vamos a pasar el pegamento por encima para que esto quede bien pegado. Y si queda arrugas, también queda lindo, ¿eh? Así que déjenlas porque quedan muy lindas las arrugas. Y en esta parte de arriba, que yo había puesto pegamento, tomé, miren, otra de las servilletas, miren cómo las combiné, ¿ven? Ahí, vamos a poner en esta parte y ahí entonces con el mismo pincel paso por encima, ahí, para que se vaya pegando. ¿Ven que es importante que si en la parte de abajo ustedes pintaron de blanco, se va a notar bien el dibujo de la servilleta. Si hubiéramos dejado el papel de diario, entonces se veía muy oscuro. Así entonces voy a empezar, sigo en esta parte, colocando bastante, apoyo de vuelta, miren, la servilleta y vuelvo a pasar por encima, ¿eh? Si no les alcanza la servilleta, la unión van a ver que se hace perfectamente y no se nota al momento, ¿sí? del secado. Bien, así entonces terminamos en esta parte y en la parte de arriba, ¿sí? Vamos a colocarle la otra que puse en color blanco, que también era con posee, ¿eh? Y así lo dejamos secar. Y después como decoración, para mostrar esto, es muy lindo y combinan perfecto los colores, ¿eh? Le puse una cinta. ¿Qué tipo de cinta es? Cinta 10. Ah, cinta 10. Cinta 10, sí. Que lo que hacemos es, justamente yo disimulé esa unión de la servilleta de esta manera. Claro, claro. Y después pegamos dos más así para poder hacer un nudo. Y podemos abrir y cerrar y ir cambiando o llenar, digamos, los panelitos. Claro, para llenar los panelitos. La caja. Y nos queda una cajita. Preciosa. Lindísima para poner en cualquier lado. Súper práctica. Sí, lindísima. Sobre todo eso, práctico, ¿no? Práctico, absolutamente. Y pega con cualquier baño. Con cualquier baño. Y si no, obviamente, pueden también elegir alguno que se acuerde a su decoración. Claro, seguro. Gracias, Silvina. Bueno, no, por favor. Nos vemos la próxima. Bueno, muy bien, gracias. Bueno, y ahora continuamos con Patchwork, con Carolina Risi, que nos va a hacer un lindísimo bolsillero. Para que tus trabajos de Patchwork y Quilting sean lo que imaginaste, usa máquinas Hanome Alta Gama. Calidad y tecnología japonesa para que la perfección en tus trabajos sea mucho más fácil de alcanzar. Para otras costuras, consulta además toda la línea de rectas, bordadoras, overlock y collaretas. Hanome Alta Gama, máquinas para toda la vida. Bueno, y aquí estamos con Carol Risi. ¿Cómo estás, Carolina? ¿Qué tal, Norma? ¿Tanto tiempo? ¿Todo bien? Bien, bárbaro. Muy bien. Bueno, un placer que estés acá. Muchísimas gracias. Bueno, y tenemos un lindo bolsillero, algo práctico. Práctico para tener a mano cuando uno está cosiendo, que a veces no tiene por ahí tanto espacio en la mesa y puede tener todos los elementos a mano. Mientras va cosiendo y ordenados. ¿No? Bueno. Así es. Te escuchamos, Carla. Gracias, Norma. Bueno, nosotros para hacer nuestro proyecto de hoy vamos a necesitar una tela que podemos medir. No necesita un tamaño en especial. Lo vamos a medir según la superficie que nosotros queremos que nos ocupe con la tela. Vamos a usar una tela para lo que está apoyado sobre la mesa, otra tela para lo que nos va a ser de fondo de los bolsillos y después lo que va a ser tela de forro. Y después aparte vamos a tener la parte de los bolsillos con su correspondiente forro. La tela que nosotros usamos para que esté apoyada sobre la mesa vamos a coser de esta manera. Le vamos a coser a continuación la tela que vamos a hacer de fondo de nuestros bolsillos. Luego vamos a coser el pedazo que es del forro de la parte de los bolsillos. Yo acá no se nota porque es la misma tela, pero sería este trozo de acá. Y luego a continuación lo que es el forro de la parte que va apoyada sobre la mesa. Una vez que los tenemos así, si queremos podemos a la parte que va a estar apoyada sobre la mesa para darle un poco más de firmeza, ponerle una entretela. Esto así cosido lo vamos a dejar separado y vamos a empezar con los bolsillos. Los bolsillos para el que tiene los cuadraditos yo corté exactamente iguales. Dos de color rosa y dos de color amarillo y planché los dos hacia el lado del rosa para después poderlos unir prolijamente. Entonces me los presento y aquí van a ver por qué planchamos siempre para el mismo lado. Los voy a alinear y ven que acá en el momento de hacer la costura me quedan los dos perfectamente alineados y las costuras una para cada lado. Ven que acá me queda una para este lado y otra para acá. De esta manera lo que logramos es que el trabajo nos vaya quedando chato y prolijo. En este punto vamos a ir a la máquina a coser. Vamos a coser con el pie de cuarto de pulgada, todo a lo largo de nuestro bloquecito. Vamos a cuidar en el momento que pasamos por encima de las costuras, que las costuras no se den vuelta, así el trabajo queda prolijo y así seguimos hasta el final. Terminamos ahí, cortamos con la tijerita y tenemos nuestro trabajo, tenemos ya lo que es el fondo de nuestro bloque, de nuestro bolsillo con los cuadraditos. Lo planchamos, no con el dedo sino con la plancha y le vamos a hacer lo que es el cuadradito de arriba. ¿Cómo hacemos? Yo corté acá una figurita que tenía de una máquina de coser, enfrento el forro y voy a coser tres lados completos y el otro lado voy a coser solo una parte de cada lado y voy a dejar una abertura, por esa abertura lo voy a dar vuelta. Yo tengo acá uno ya terminado, planchado, ven que acá me queda esta abertura. Esta abertura es la que yo voy a colocar hacia abajo, lo voy a ubicar más o menos en el medio de lo que es mi fondo de los cuatro colores y lo voy a coser con un pie normal empezando por acá el borde, en este lugar voy a atracar y voy a hacer toda una costura, todo alrededor y acá también voy a atracar para que el bolsillo me quede bien agarrado. Una vez que lo tengo así voy a encimar lo que es el forro y voy a coser igual que en el otro, todo alrededor y voy a dejar una abertura y me va a quedar mi bolsillo terminado como este. ¿Ven? Que lo tengo bien atracado al principio y al final y tengo acá la abertura por donde yo lo di vuelta. Tengo un bolsillo terminado con mi bolsillo chiquitito ahí, voy a trabajar exactamente igual los otros dos con la tela de forro, voy a coser y voy a dejar siempre la abertura. ¿Por qué pongo la abertura hacia abajo? Porque así cuando yo ya lo coso a lo que es el fondo, ya me queda bien agarrado y no necesito cerrarlo a mano. Entonces ya con mis bolsillos terminados los voy a ubicar en lo que es mis telas. Entonces así presentado voy a ubicar los bolsillos en el lugar en donde yo quiero, voy a poner el más grande en el medio, voy a poner el otro bolsillo uno a cada lado. Puedo buscar también una tela que me contraste más para que se destaquen más los bolsillos y en este lugar los voy a coser todo alrededor igual que antes. Bien ahí agarrados y ahí nos queda. Cuánto color. Damos vuelta, ¿viste? Qué lindo queda. Hermosos. Lo cosemos todo alrededor, dejamos la abertura, lo damos vuelta. Y lo damos vuelta nuevamente. Exactamente. Y después sí hacemos una costura por ahí a esta altura y otra lo que es la división justo de lo que cae al frente y ya nos queda el trabajo terminado. Queda el trabajo terminado. Sencillísima. Re sencillo. Sí. Muy sencillo. Muy práctico. Sí. Y queda, además si uno lo hace en otros colores también lo puede poner en el borde del sillón, por ejemplo. Claro. Y pone el control remoto, los anteojos. Sí, también. Con otros colores. Sí, sí. Exactamente. Uno hace ahí del mismo tamaño, ¿no? Claro, claro. Y el otro lo apoya sobre el brazo del sillón. Sí, sí, sí. Es re práctico eso. Es fantástico. Sí. Muy bueno. Bueno, Caro, gracias. Gracias. Norma. Hasta la próxima. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Gracias. Bueno, y hemos llegado al final del programa del día de hoy. Espero que hayamos sido de una grata compañía. Espero también que te haya gustado las cosas que hicimos. Una capa hecha en crochet. Siempre es lindo tenerla. práctica, calentita para estos fríos que tenemos ahora. El bolsillero, fantástico. El portapanuelos, lindísimo. Todo fácil y práctico y fácil de hacer. Esa es la idea, de que puedas hacerlo. Y cualquier duda que tengas, ya sabés, Facebook. Ahí estamos nosotros. Bueno, mi reina, si Dios quiere, mañana nos estaremos encontrando nuevamente. A la misma hora, nueve y media en punto. Aquí te estoy esperando. Un beso enorme. Las quiero, las adoro. Gracias por estar. Y nos estamos viendo mañana. Y hoy disfruten de este día único, maravilloso e irrepetible. Sean felices. Traten de serlo al menos. Nos disfruten y nos vemos mañana. Chao. Hasta mañana.